Noticias del Táchira No hay ninguna duda No hay ninguna duda Que gracias A la preocupación y ocupación Del gobernador Vilma Mora Hemos firmado este contrato colectivo Y le agradecemos la actitud De los sindicatos también Que han, pues hemos peleado Durante 15 meses No que nos la hemos llevado muy bien Pero ellos con sus preocupaciones Y nosotros con nuestras preocupaciones Ellos, obvio, pidiendo Lo que no podemos dar Y nosotros no dando Lo que no podemos dar Nosotros tenemos un límite Nosotros tenemos un techo Del punto de vista financiero Y hemos intentado Producto de orientación del gobernador Satisfacer al máximo La necesidad de los maestros Esta contratación colectiva Que estuvo con la presencia de SUMEC SUMA, SINBEMAC Y AUJUEPEC Asociación de Jubilados Del Estado Táchira Ha sido entregada A la doctora Xiomara La nueva Inspector del Trabajo La cual será revisada Por ella Para homologarla O hacerle las observaciones Si hay que hacer observaciones Hoy el magisterio Está de fiesta De verdad Está de fiesta La primera fiesta Fue el día Que la firmó El gobernador Vilma Mora Y la segunda fiesta Es esta Que estamos cumpliendo hoy Un procedimiento de ley Que es entregar a la convención colectiva A la ciudadana Inspectora del Trabajo Representante El ciudadano ministro Del trabajo De la República Bolivariana De Venezuela Repito Un contrato colectivo Que si no Que si no lo firmaran En dos años No importara Porque este contrato colectivo Tiene la particularidad Que es Contrato colectivo Con primas De unidades tributarias Todos los años Este contrato colectivo Se va ajustando A las unidades tributarias O sea No tienen que esperar Veinte años Para ajustar Una prima Como pasó Cuando ahorita discutíamos Una prima de transporte Eran Veinticinco olivares Cuantos años Tenía la prima de transporte Que no se actualizaba Con nosotros No hay necesidad Porque este contrato colectivo Es año A año Que se va Actualizando Noticias del Táchira